Papeles Papeles, tan solo papeles Nos mantienen unidos en la farsa brutal Papeles que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor al morir lo que fue el amor Papeles, tan solo papeles Papeles tan fríos que son ley nada más Cobardes, manteniendo una situación De mentiras y de dolor Por pensar en el que dirá Somos actores que fingen Quererse y amarse En una comedia De todos los días Comedia que hastía Que no tiene fin, ni realidad Papeles Papeles, tan solo papeles Nos mantienen unidos En la farsa brutal Papeles Que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Al morir lo que fue un amor Papeles 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 Que ante Dios y el divino amor Ya no tienen ningún valor Ya no tienen ningún valor Al morir lo que fue un amor Son papeles Ya murió el amor Son papeles, son papeles Ya murió el amor Mañana Con Next Oh Son nada Sin Não Sa amada El amor